y eso que acabas de ver en este momento es lo que nos estaremos comiendo el día de hoy te saluda este servidor eduardo núñez y sean todos bienvenidos a este programa a donde comer acá en el distrito de tierras altas así que no perdamos más tiempo y vamos por eso que se ve súper delicioso y hemos llegado a ese lugar que nos va a deleitar con esa comida que acabamos de ver al inicio no se pueden perder es sumamente fácil llegar a este nuevo lugar que acaba de abrir está en toda la avenida principal de volcán y un letrero amarillo verde fosforescente los va a llamar porque son los chamo burgers así que no perdamos más tiempo y vamos a ver qué tienen que ofrecer para todos nosotros y ya lo saben amigos como siempre acá en el distrito de tierras altas antes de entrar a alguno de estos lugares que los estamos llevando a comer la seguridad y la bioseguridad es muy importante mientras estemos pasando por este gran o grave momento del cob y 19 mientras sea erradicado y la vacunación siga avanzando vamos a utilizar cada una de nuestras medidas de bioseguridad para cumplir todos con este compromiso nos colocamos nuestra mascarilla medimos nuestra temperatura estamos bastante bien 36 y tomamos alcohol por acá para nuestras manos y de esta manera estaríamos listos para entrar y disfrutar de todo lo que tienen que ofrecer los amigos de chamo burger y una vez que estamos adentro ha llegado el momento de escoger qué es lo que vamos a pedir en esta tarde y les voy a comentar acerca del menú para que ustedes sepan evidentemente les voy a decir que vamos a pedir nosotros el día de hoy en este lugar te venden dos emparedados mixtos por seis dólares también te ofrecen dos hamburguesas por cinco dólares dos hot dogs o dos perros calientes por cinco dólares y dos racks de pollo por cinco dólares que la verdad quiero saber qué es eso porque pareciera que fuese con mucha guarma o un enrollado así que el día de todo lo vamos a pedir para ver de qué trata y una picada en cinco dólares las tienen en 10 y de 15 dependiendo el tamaño las proporciones el día de hoy decidimos pedir una picada para saber qué trae de qué trata y también pedimos uno de cada uno es decir que el día de hoy estaremos probando un emparedado una hamburguesa un hot dog un rat y la picada espero que mi estómago lo pueda recibir todo pero obviamente ando acompañado porque sólo evidentemente no puedo así que vamos a ver qué nos van a traer y con qué nos van a sorprender y antes que se nos pase que no les había mencionado también ofrecen lo que son batidos y licuados y pedimos también uno de cada uno para saber cómo son los precios también los queremos conocer porque aquí el menú ya tenemos los precios vamos a ver los precios del batido a que sabe de qué son como es su forma y qué tanto lo pueden disfrutar en este lugar recuerda en el distrito de tierras altas no te pierdas venga volcán y disfruta de todo esto y ha llegado ese momento esperados por todos en este programa de adonde comer y es poder disfrutar de estas delicias que podemos ver en esta mesa otra de las cosas que me gusta es porque me va a poder quitar esta mascarilla que como ya lo saben la utilizamos por necesidad pero ojalá podamos finalizar de todo este de todo este virus lo antes posible como pueden notar tengo mucha comida y a pesar de que tengo mucha hambre creo que no me lo voy a poder comer solo así que vamos a hacer una dinámica totalmente diferente el día de hoy nos acompaña uno de nuestros patrocinadores y compañeros de tierras altas tv también ayuda mucho en el equipo de producción es nuestro amigo aramis de cocteles date un gusto mi hermano bienvenidos acá al programa de adonde comer cómo estás muchas gracias bienvenido y también vamos a llamar a nuestra productora karen calvo karen pase por acá para que me ayude a disfrutar y todo el país se dé cuenta de lo que aquí en tierras altas en volcán con los amigos de champs burger va a acontecer así que bueno conocen ya la dinámica del programa después te invitamos a quitarte la mascarilla para que disfrutes de esto vamos a comenzar con lo que sería la picada aquí podemos ver esta picada que se ve bastante buena bastante llamativa bastante carne trae patacones entonces bueno cada uno agarra un patacón por acá eso entonces con sus cubiertos vamos a agarrar un pedazo de carne que sea totalmente diferente yo voy a agarrar pollo Karen agarra la carne y ahora me agarra chorizo le tocó en este programa entonces bueno vamos a a ver no comencemos a ver qué tal bueno 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 ok cool está bien buena más de patacón está crujiente siento bien crujiente sabroso está bien bueno mira esta picada sale por tan solo 5 dólares esta es la de 5 dólares que viene siendo la pequeña después tenemos la de 10 y la de 15 genial o después de haber probado esta picada o parrillada como se conoce también el verbo de los venezolanos ya que estamos en un sitio que se hace llamar chamos burger vamos a probar entonces otras de las delicias yo me voy por el hot dog yo agarrar por acá esto vamos a ver ustedes decidan que van a agarrar el emparedado de pollo y Karen me voy por la hamburguesa eso va entonces vamos en orden a que nuestro amigo hará mi baúles deguste este emparedado hermano tienes que darle un buen mordisco que puedas disfrutar todos los sabores y contarnos en ese momento lo que estás sintiendo no tienes que darle un buen mordisco grande ajá va a ver eso a ver qué sientes qué sabores tienes ahorita en tu boca bueno el pan muy bueno lo principal de un emparedado es el pan ok está muy bueno la carne muy sazonada muy buena la lechuga muy bueno aprobado entonces claro aprobado mi hermano excelente mira ahorita le vamos a echar un mordisco también a eso viene Karen pues que son los invitados en esta parte del programa de donde comer a ver Karen cómo te va con esa hamburguesa vamos a ver que se ve bien buena por aquí expectativas a ver Karen qué sientes la salsa se le siente suavecita se nota tan fuerte el sabor pues la carne también roja como muy muy sutil y el pan también está separado está muy rico que bueno gracias a los amigos de zack zack ketchup que esta salsa lo hicieron más jovecita hay que hay que buscar esa edición especial en el supermercado gracias a los amigos de Maggi ahora es mi turno de probar el hot dog porque vamos a echar un buen mordisco acá en el centro que se ve que tiene todo lo que sería el pollo carne vamos a ver qué trae con esos sabores ok el aderezo y el queso que tiene arriba le da un toque muy diferente a lo que quizás estamos acostumbrados a comer en un emparedado o en un hot dog está bien sabroso hasta el momento aquí se le siente la salchicha en la parte de abajo a pesar de que tiene pollo en la parte de arriba este va a ser un programa muy diferente pero es que no hay como decirlo o sea muchas gracias como más lo vamos a decir entonces vamos a morder entonces la parte un poco más duro para tratar de llegar a la salchicha y poder disfrutar de todos los hot dogs ok vamos a ver esta es la partecita que ya había mordido ok vamos a ver por acá wow miren que la salchicha no solamente se ve sancochada sino que se ve como que o sea se ve totalmente diferente vamos a ver cómo nos va wow están muy muy buenos muy muy sabrosos muy bien las felicitaciones a los amigos y al cocinero de echamos burger y a todo su equipo de trabajo que está súper recomendado dos hot dogs de ese tamaño y como son por tan solo cinco dólares creo que está bastante bien para que ustedes puedan disfrutar acá en el distrito de tierra saldo así que bueno vamos a seguir probando que nos falta algo bueno una vez que ya hemos probado hasta esta parte hará mi cómo te sientes bueno todo muy bueno todo muy delicioso y por el precio está excelente está muy bueno karen y acá en el distrito de tierra saldas donde tienes tantas oportunidades para hacer turismo sin gastar un centavo podemos ir a las faldas del volcán a las fuentes a los ríos a los pozos subir el volcán si deseas y después de disfrutar de todos esos lugares venir y disfrutar de esta comida te va a ser bien donde aquí en volcán y quien te lo presenta tierra saldas tv en el programa a donde comer como les había dicho nos hace falta este rango de pollo o rap que la verdad si le tengo muchas expectativas porque creo que no lo había probado es entre un chaguarma como entre unos tacos un sándwich es algo totalmente diferente así que si lo quieres venir a probar no pierdas el tiempo y ven a este lugar vamos a ver wow muy bueno pero muy muy guapo qué tal está sabroso y los aderezos están muy muy buenos para mí quieres probarlo si quieres lo pruebas por acá porque ya nosotros probamos por aquí pero para que no te quedes ahí con la duda y no esto es tu impresión también está bueno está muy sabroso amigos todo lo que hemos probado hasta el momento está muy bueno recomendado por este programa a donde comer acá en el distrito de tierra saltas tenemos estos dos batidos creo que este es el batido este es un licuado si no me equivoco este es un licuado de de papaya lo que los venezolanos conocen o conocemos como lechosa y aquí está este batido que es de fresa así que bueno yo voy a probar el batido de fresa y tú vas con el el licuado de papaya te parece vamos a ver pues batimos por acá ahora mí también va a ser la degustación de la soda coca-cola ok ok está muy diferente está muy tiene como como un acidito que lo hace totalmente diferente al resto de batidos que también he probado que son muy buenos que son súper dulces súper achocolatados malteados por este tiene como un acidito que le hace esto que es sabroso entre dulce o sea si hace un contraste bien sabroso en lo que sería tu paladar así que también está bastante bueno y por acá ahora son en el dulce cómo está cómo está el tema de los dulces qué bueno amigos de esta manera vamos a finalizar el programa que lo quisimos hacer totalmente diferente con invitados compartiendo para que ustedes vean cómo la pueden pasar de bien en este lugar acá en el distrito de tierra salta para este servidor eduardo núñez ha sido un inmenso placer que me acompañe cara encalgo nuestro amigo y colaborador hará mis baúles y gracias a los amigos de echamos gurga por abrir sus puertas y dar a conocer esto para todo el país así que dios les bendiga nos vemos el próximo viernes y seguimos con más de a donde comer no 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 y no 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 La voz del pueblo